México, 5 de julio, F, con 9 hombres y 8 mujeres, el futuro gabinete del ganador de las elecciones mexicanas, Andrés Manuel López Obrador, congrega a personajes que no necesariamente poseen experiencia en el ámbito público, pero que tienen una sólida trayectoria en sus áreas de especialidad, el líder del movimiento Regeneración Nacional, Morena, presentó el pasado 14 de diciembre, cuando empezó la pre-campaña rumbo al 1 de julio, a quienes serían sus ministros de llegar a los pinos, foto, F después de ganar los comicios, López Obrador ha reafirmado en un documento difundido hoy su intención de mantener estos nombres, aunque la lista podría sufrir algunas modificaciones conforme llegue el día de la investidura el próximo 1 de diciembre, El listado lo encabeza a Olga Sánchez Cordero, quien como secretaria de Gobernación Interior, tendrá por delante el enorme reto de encarar la violencia que asuela al país, la que será la primera mujer en ocupar este cargo fue ministra de la Suprema Corte, 1995 a 2015. También fue la primera mujer notaria pública de la capital y magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Héctor Vasconcelos será el nuevo secretario de Relaciones Exteriores en unos momentos en que reina la tensión entre México y Estados Unidos por los temas migratorios y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, con experiencia diplomática y en secretarías públicas, Vasconcelos se ha mantenido desde hace años en los círculos cercanos de López Obrador haciéndose cargo de los asuntos internacionales, y ahora forma parte del equipo Transición, al igual que Sánchez Cordero. En un ambiente de confianza mutua y de unidad para impulsar el desarrollo de México, sostuvimos una auténtica reunión de trabajo con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial 4 de julio de 2018 La Secretaría de Economía la encabezará Graciela Márquez, quien no cuenta con experiencia política y ha ejercido como docente en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Chicago, como profesora visitante, Carlos Manuel Urzúa, se encargará de la cartera de Hacienda y Crédito Público. Autor de varios libros de Economía, es investigador y ejerció como Secretario de Finanzas del Gobierno Capitalino entre 2000 y 2003. Desarrollo social será una pieza clave para el combate a la pobreza, y para ello López Obrador ha pensado en La ingeniera agrónoma María Luisa Albores, especialista en Economía Social y Solidaria con experiencia en sistemas cooperativos, Luisa María Alcalde, de 30 años, será la integrante más joven del gabinete y encabazará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Actualmente ejerce como profesora de Derecho Colectivo y ha sido diputada federal, el ministro varón más joven será el arquitecto Román Guillermo Meyer, de 34 años, quien nunca ha trabajado en la administración pública y ahora será titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. No, empecemos todos a trabajar, pues la labor será grande, difícil, agotadora, pero es labor de todos, incluyendo a los que no nos favorecieron con su voto, porque todos somos compañeros de viaje en este hermoso país. Les comparto mi columna en mileniohttps.co.19hhi8t0i.olgasanchezcordero.m.olgascordero.4 de julio de 2018 La economista y socióloga Irma Eréndira Sandoval estará al frente de la Secretaría de la Función Pública, desde donde encabezará las acciones para desterrar la lacra de la corrupción. Esteban Moctezuma, quien formó parte del gabinete de Ernesto Cedillo, 1994 a 2000, se hará cargo de Educación, cartera que está en el punto de mira por la promesa de López Obrador de anular la reforma educativa impulsada por el actual gobierno. La encargada de la Secretaría de Energía será la ingeniera química Rocío Nale García, quien ha formado parte de la empresa estatal Petróleos Mexicanos Pemex, en diferentes áreas y ha sido diputada federal. La cuestión de qué ocurrirá con el nuevo aeropuerto de Ciudad de México quedará en manos del futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, ingeniero que fue subsecretario de esa cartera durante el sexenio de Miguel de la Madrid, 1982 a 1988, Josefa González Blanco, quien mantiene una fuerte relación con organizaciones ambientalistas y ha participado en numerosos proyectos ecologistas. Se hará cargo Con respecto social en esta área, Víctor Manuel Villalobos estará en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Después de haber trabajado como investigador, funcionario gubernamental y administrador, la Secretaría de Salud quedará en manos del médico Jorge Carlos Alcocer, quien en su trayectoria ha compaginado el ejercicio de la medicina con la investigación y la vida académica. A estos cargos se le suma el que ocupará Alfonso Durazo, secretario particular del expresidente Vicente Fox, 2000 a 2006, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. López Obrador ha prometido recuperar esta cartera, disuelta por el actual presidente, Enrique Peña Nieto, quien incorporó sus funciones a la Secretaría de Gobernación. F. En esta nota, elecciones 2018 Gabinete AMLO López Obrador Funciones Gobierno